Buen día, gracias primero por la nota. Bueno, nos llega ayer desde una compañera el dato de que a una chica la quieren secuestrar. Ella la acompaña a hacer la denuncia correspondiente. La chica la verdad que está muy asustada. Hacen la denuncia formal y esta compañera nos informa para que nosotras, digamos, estemos al tanto y que lo podamos viralizar para que estemos atentas y nos cuidemos de la situación. Nos dice que fue una cangú color verde oscuro donde iban dos hombres de aproximadamente entre 30 y 35 años vestidos de negro que fueron quienes quisieron secuestrarla. Cuando nos pasa este dato, otra compañera nos informa de que a otra chica hace unos días atrás también le había pasado lo mismo y por la misma zona que sería la zona del 15. Nos dice que las características eran similares, pero que no sabía si había hecho denuncia o no. En la policía formalmente solo está la denuncia del día de ayer, que es la que hizo la última chica. La verdad que nosotras cuando nos pasaron este dato decidimos armar un comunicado y poder viralizarlo para que, bueno, estemos al tanto y podamos tomar nosotros las medidas correspondientes de tener que estar cuidándonos, pero también la policía y los municipios que puedan estar al tanto de esto para hacer algo. Claro, y también alertar a la comunidad y por ahí que se tomen medidas de cuidado preventivas en estos casos que ya van ocurriendo varios, digamos. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. El vehículo denunciado es una cangú verde oscura donde viajan dos hombres de 30 a 35 años aproximadamente que vestían de una campera negra. Exactamente, el vestimenta contaba que era toda oscura y, bueno, y este dato de que estos hombres tendrían entre 30 y 35 años. La verdad que es como vos decís, que estemos en alerta pero que también se pueda hacer algo o poner más seguridad o poder juntarnos a hablar para ver qué medidas se van a tomar, no solo de las organizaciones sociales, no solo de las personas de tener cuidado, sino también desde la parte del Estado. Bueno, muchísimas gracias, Yamine Mesa Gómez, integrante de Vivas Nos Queremos. Bueno, cualquier información también la van a poder estar subiendo, chicas, en el Facebook. Exactamente, vamos a estar pasando. Y un dato muy importante que, bueno, le dábamos a nuestras compañeras era que, si bien se hace la denuncia en la policía, también tienen que denunciar en la línea de trata del 145 porque ahí tienen una base de datos donde entre cruzan y pueden fijarse si hay otro caso cercano, en la zona, donde también hay una cangú. Entonces, la mayor cantidad de datos para hacerlo y también hacer la denuncia en el 145. Gracias. 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 Gracias.